Cuando nos vengan, en lugar de mirar hacia abajo, tenemos que mirar y levantar bien la barbilla para arriba. No, si el que deberías estar avergonzado eres tú. Que tenéis esclavizada la isla de Cuba. Que Venezuela la habéis arruinado, que tuvisteis que poner un muro y una verja que iba del mar Báltico al mar Mediterráneo. Una verja de tres metros de alto, con casetas cada dos kilómetros con guardias armados. Es que vuestras ideas se tuvieron que defender así. Y todavía hoy se tienen que defender a punta de pistola. Esas son las ideas socialistas. Ya sabéis lo que dicen en Alemania. Hacían república democrática alemana. Una república tres mentiras. No era república, no era democrática y no era alemana. Era una monarquía hereditaria. No era democrática, era una tiranía espantosa. Y no era alemana porque estaba manejada por los rusos. Bueno, pues hay que... Vuestra democracia no es tal. Y vuestra idea, en general, vuestras ideas son generalmente un dispositivo. Compárate que a lo que conducen es a eso. Tú tienes que pedir perdón. Tú eres el que tienes que agachar la cabeza. Nosotros no. Nosotros somos herederos de Thomas Jefferson. Herederos ideológicos, quiero decir. Somos herederos de los pioneros norteamericanos. Somos herederos de lo mejor del liberalismo español. Pero, pero qué cojones voy a tener yo que agachar la cabeza. Ese orgullo se tiene que recuperar. Y se acabaron los complejos. Y esto hay que empezar diciéndose a los del Partido Popular y a los de Ciudadanos. Si de verdad sois liberales o os autodenomináis así, recuperad el orgullo de decirlo. Y señaladles con el dedo. Caballerete, donde se aplica eso que usted dice, la gente se muere de hambre. Sin miedo ninguno. Y si los impuestos fueran la solución, mejor, si el Estado fuera la solución, Corea del Norte debería ser el paraíso en la tierra, a los campos elíseos. ¿No se da cuenta que cada vez que sube un punto al gasto público nos arruinamos más? Que no es que yo me lo invente, que es que es un hecho.